Hola, buenos días. Mi nombre es Ignacio García, soy el gerente del Grupo Aurrera y os voy a contar un poquito la historia del Grupo Aurrera. Yo llego a Benidorm en el año 1988 y a los tres años se nos ocurrió a mi hermano, que es mi socio, y a mí, poner el Primero Aurrera. La Primera Aurrera fue este local que tenemos aquí, solamente que fue la mitad, una parte. Al poco tiempo se hizo una ampliación debido al éxito que tuvo la idea que teníamos, que no era otra cosa que trasladar nuestra gastronomía, que es lo que tenemos del País Vasco, trasladar la gastronomía a Benidorm, nuestra idea, nuestra cultura gastronómica, que eran los pinchos. Por eso podéis ver aquí que todas las barras están llenas de pinchitos. La venta es para los pinchos. A ver, a ver, a ver, ¿cuál es el pincho este? Este es el queso con salmón, lleva gafas, un poco de nuez y una guinda. ¿Cuántos tipos de pinchos tenemos? ¿Sobre 40? Unos 40. Hay una variedad de unas 40 pinchos diferentes, y aparte tenemos otras raciones. Eso es el estilo de la Aurrera. Los pinchos típicos del País Vasco y una ración del bar de. Este es el segundo local que pusimos, el segundo bar de tapas. Este se llama Bodegón. También Aurrera. Todos los negocios que nosotros tenemos tienen como coletilla Aurrera, que os explico lo que quiere decir Aurrera. Aurrera, en vasco, quiere decir adelante. Es como una invitación a que el cliente pase adelante. También es como una especie de grito de ánimo cuando animas a alguien. Esto quiere decir Aurrera. Como veis, está lleno de toda la vitrina, de punta a punta. Está lleno de raciones. Hay comida típica vasca, como son los bacalados, el bacalado al pimpín, el bacalado a la vizcaína. Es un local muy animal. Este es uno de los negocios más importantes. Bueno, este es el tercer negocio que pusimos. Este es el restaurante Sidrería Aurrera. Es el restaurante estrella como tal. Es el restaurante de mesa, de mantel de tela, semilleta de tela, un poquito más selecto. Os invito a que lo veáis desde abajo. Presento también a Ángel, nuestro jefe de cocina de la Sidrería Aurrera. Lleva ya un montón de años con nosotros. También tenemos por aquí a Félix, que es el maître. Ellos son los artífices de que la Sidrería Aurrera esté considerado como uno de los mejores restaurantes de medio. Bueno, pues en su día cuando se hizo esta cocina, pensamos en que como nosotros no tenemos que esconder nada y preferimos que nos vean cómo trabajamos, pues decidimos hacer una cocina abierta, como aquí veis. Empezamos con los pinchos de degustación por el tema de que estamos en temporada y vamos escogiendo de la temporada los mejores productos que vamos viendo y vamos elaborando los platos. Luego tenemos un plato que tiene muchas aceptaciones, la alcachofa rellena, como es de temporada. Y bueno, este es un pincho que ha ganado un concurso, el concurso de pinchos de venidor. Nosotros, que es la finca de acelga rellena de jamón, como es también temporada, son pinchos muy aceptables y bueno, vamos cambiando, vamos haciendo pruebas y según la aceptación que vaya teniendo, pues así vamos haciendo con los pinchos. Sí, ahora lo que hemos hecho ha sido un menú de tapas gourmet, que es una tapa mucho más elaborada de lo que se puede encontrar aquí en la calle. Es un menú que compone unas siete tapas diferentes, incluyendo también un postre y sale con precio de 20 dólares. Este es el cuarto restaurante que pusimos. Este se llama Brasería Aurrera. Y como comprenderéis, la palabra brasería es porque nosotros nos dedicamos aquí a hacer la comida a la brasa. Y a todos, este restaurante se dedica específicamente, bueno, especialmente, mejor dicho, a hacer la comida a la brasa. Hay muchos restaurantes que se venden o que hacen comida a la brasa, pero luego realmente la hacen a la plancha. Y como veis, ahí están los troncos de leña. La barbacoa esta funciona con leña. Os presento a la tapería de Aurrera. Este es el último negocio que hemos abierto. Está abierto desde hace dos años y medio aproximadamente. Este también es una mezcla de un restaurante y un bar de tapas, pero tapa moderna. Este local también ha ganado un concurso de pinchos. Pero no solo nos dedicamos al pincho o la tapa, sino que también es un restaurante donde se hacen menús del día y donde se puede comer a la carta a un precio muy equilibrado para la calidad que haces. Un menú medio de unos 25 euros que está muy bien. El estilo de local viende un poquito la vitrina como está haciendo esto. Estos son platos que los saca aquí el señor Chema, nuestro maître, que es un poco vergonzoso. Este es uno de los muchos vascos que tenemos en la empresa. Buenas. Esta tapa, por ejemplo, ya se han comido lo que queda por ahí, es la que hemos presentado al concurso este año. Esta es la tapa que ganó el concurso desde hace tres años. La tenemos allí también puesta como premio. Fue la premio a la tapa más original en el año 2011. Este es un pinchito de un relleno de morcilla de mi tierra, del País Vasco. Este pincho se presentó el año pasado a concurso también, que para mí es fabuloso y también me gusta mucho. Es un cappuccino de salmón con falsa leche de berenjena y espuma de enero. Este es un cappuccino de salmón con falsa leche de berenjena y espuma de salmón con falsa leche de berenjena y espuma de salmón con falsa leche de berenjena. Aquí tenemos un horno de leña, donde se hacen las pisas. Aquí guardamos la leña. Cuando pensamos en poner una pizzería, teníamos problemas de dónde guardar la leña. El único espacio que teníamos, porque la pizzería es muy acogedora, pero es pequeña. El espacio que teníamos era en la parte de abajo, pero claro, ir hasta abajo con todos los troncos de leña era un poco pesado. Por lo tanto, decidimos hacer un agujero y cuando vienen a cargar la leña, normalmente se abren estas puertas y se tira de acá abajo. Bueno, ¿de qué es esta pisa? Salmón con ataparra y cebolla. Salmón ahumado y la cebolla fresca y el ataparra. Espero que os haya gustado la visita que os he hecho sobre nuestros restaurantes. Os ha faltado de ver uno, porque lo tenemos en construcción, lo estamos remodelando, para una posible futura visita, pues lo enseño. Y os espero a ver todos por aquí. Un saludo.